Son las 9 de la mañana con 4 minutos, amigos seguimos con más información y seguimos en La Delia, esto en el cantón Durán, lugar donde los últimos días se ha dado pues una intervención a día seguido de la fuerza pública, no solamente para ir tras la búsqueda de miembros de estructuras delictivas, sino también para acercarse a la gente, o más bien la gente se ha acercado a la fuerza pública para denunciar lo que ha estado pasando también en la zona. Usted lo ve, la fila que puede captar los 24 horas de personas, de dueños de inmuebles que han sido despojados de ellos y que hoy buscan una respuesta. Vamos con su compañero Eder Cheme, justamente hay una carpa de la Secretaría Técnica de Prevención, Asentamientos Irregulares, que ha tomado contacto justamente con la gente. ¿Qué más sigue ocurriendo, Eder, en ese punto? Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Valor, muy buenos días, 9 con 4 minutos. Lo que está ocurriendo es que más personas continúan llegando hasta este punto aquí en La Delia, en el cantón Durán, para realizar este proceso que se ha habilitado la mañana de este viernes o desde la mañana de este viernes, para que las personas puedan ya legalizar su situación, puedan demostrar ante la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares que los espacios en donde están viviendo, en efecto, corresponden a ellos, les pertenecen. Un proceso que ellos lo venían solicitando ya desde hace algún tiempo y que el día de hoy, en efecto, ya se hace realidad. Fíjense ustedes, en esta cancha en la que estamos ubicados, en todo justamente este perímetro, están ubicadas decenas de personas que llegan desde tempranas horas de la mañana a ejecutar este trámite. Vienen, traen el documento y aquí es receptado, precisamente por los digitadores que se encuentran en este punto, quienes ingresan esta información al sistema. Vamos a intentar conversar con las personas para ver qué opinan a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo está? ¿Importante el proceso que se ejecuta hoy? ¿Era algo que ustedes esperaban? Claro, es importante, la verdad que sí. Se ve la labor que está haciendo el gobierno y es importante. ¿Ha cumplido con la documentación? ¿Están trayendo los documentos que le están solicitando? Sí, sí, sí. ¿Está avanzando rápido? ¿Cómo está el proceso? Bueno, está medianamente rápido. Sí, está bien, está muy bien. Muchas gracias. Lo que nos dice la ciudadanía, que realmente está llegando desde tempranas horas de la mañana y cada que pasan las horas, a medida que pasan las horas, sigue incrementando el número de personas que viven aquí en este sector de La Delia. Vamos a intentar acercarnos a uno de los puntos en donde se está conversando con algunos ciudadanos, para que ustedes puedan escuchar, compañeros, en donde está justamente la secretaria de Prevención de Asentamientos Irregulares, que está dialogando con la ciudadanía a esta hora de la mañana. Estamos tratando de escuchar lo que indica la ciudadanía y lo que están expresando, ¿no? Vamos a estar aquí, toda la semana, todos los días vamos a estar acá. Tienen que esperar en las viviendas para que ustedes den toda la información que se les solicita el día que les estén inspeccionando. Ahorita están cinco grupos. Muy buenos días. ¿Qué novedades? Estamos en vivo hasta ahora. ¿Qué novedades se han presentado? Vemos que está conversando con ciudadanos en estas ya tres horas aproximadamente. ¿Qué novedades se podrían resaltar que ustedes hayan encontrado? Bueno, las personas están entregando los documentos de las que han sido notificadas que la acrediten titularidad o cómo llegaron acá. Hemos encontrado escrituras, certificados de posesión, entre otros documentos. Se está haciendo la revisión de igual en campo, se encuentran los equipos levantando la información en cada una de las viviendas. Ahora, usted me decía en la mañana que hasta esa hora al menos 15 personas habían notificado haber sido despojadas de sus viviendas. ¿Hasta esta hora cuántas? Seguimos con lo mismo, el numérico. Igual estamos atendiendo a varios grupos. Ya al final del día tendremos un balance de todas las novedades que se han tenido acá. ¿Algún problema que se haya notificado o todo en orden? No, todo tranquilo. ¿Más personas eso? ¿Y cuántas personas calculan? ¿Hasta ahora se registra? 400 hasta ahora, de las cuales hemos repartido unos tickets. De igual manera, se pueden acercar al edificio litoral, piso 3, que también se está atendiendo, sino en sus casas, que cuando les visitan pueden entregar los documentos. Muchas gracias, Evelyn. Lo amable es justamente la secretaria técnica, justamente de prevención de asentamientos irregulares. Es el ambiente que se vive aquí, Valeria. A esta hora de la mañana, decenas de personas siguen llegando a ejecutar este trámite que no solo se está realizando aquí, sino también ya ha indicado los otros puntos. La secretaria, importante mencionar esto, a la par se ejecutan distintos operativos aquí en el sector de La Delia. Fuerzas Armadas, Policía Nacional se encuentran también recorriendo todas las calles de este sector, que es uno de los más conflictivos aquí en el Cantón Durán. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Eder. Seguimos viendo, gracias a nosotros, 24 horas, como efectivamente siguen llegando más y más personas, en teoría afectadas, por supuesto, por estos delincuentes que habrían despojado de sus viviendas. Y ahora lo que buscan es recuperarlas, pero lo decíamos en el comentario más temprano. Además de este primer paso, es acercamiento y debemos demostrar con documentación que les pertenece a la vivienda. ¿Cuál va a ser el otro trabajo? En este caso, el acompañamiento y la protección de parte de la Policía Nacional. ¿Cómo se va a hacer también para que estas personas, que en su momento los despojaron de su inmueble, que también los han estado extorsionando y que les piden dinero para, entre comillas, devolverles la casa? ¿Cómo van a hacer también para dar con ellos y, obviamente, que nos sigan perjudicando a más y más personas? Eso también sería algo que debería contestarse para que quede esta cadena completa, ¿no? Para que la gente esté confiada de que, efectivamente, al acercarse a la Secretaría Técnica puedan tener este apoyo, no solamente de ellos, sino también de la Policía Nacional. Ahí los vemos, justamente en la delia, como lo decíamos al inicio, tercer día consecutivo de intervención en este punto. Igual seguiremos pendientes de más respuestas y resultados que de la Fuerza Pública en el vecino cantón de Durán. 9 de la mañana con 9 minutos. Y les contamos ahora que sujetos en moto dispararon contra dos jóvenes en el barrio Rayito de Luz, esto en Machala, provincia de Loro. El hecho ocurrió, justamente, en esa zona. Bien, vamos ahora a contarles en otro tema. Más adelante estaremos hablando del barrio Rayito de Luz. Pero en menos de una semana, por tercera ocasión, exorcionadores atentaron contra dos farmacias en Los Borgeles, en el norte de Guayaquil. Tras estos hechos, algunos propietarios de negocios decidieron cerrar sus puertas. Así, completamente calcinada quedó la puerta de esta farmacia, ubicada en Los Borgeles, en el norte de Guayaquil. La noche del miércoles, extorsionadores le prendieron fuego a esta y otra farmacia de la misma calle, que les exigen altas sumas de dinero para dejarlos trabajar. Pero no se trata de un hecho aislado. Este es el tercer ataque en menos de una semana, en contra de los mismos establecimientos comerciales. Todo inició el viernes 12 de julio, cuando este delincuente fue grabado por una cámara de seguridad, mientras amenazaba a la trabajadora de esta farmacia para exigirle el pago de la denominada vacuna. Hasta ese momento solo eran amenazas. Sin embargo, el martes 17 de julio, los extorsionadores balearon ambas farmacias, como quedó grabado en cámaras de videovigilancia. En el sitio, decenas de negocios ya han cerrado, en tanto que las extorsiones ya no solo están dirigidas a los negocios, sino también a las personas que viven en el lugar, e incluso a las Tresimotos. Por momentitos, por ratitos lo más, trabajamos por esas horas. Yo trabajaba en mi negocio hasta las 11 de la noche, y ahorita trabajo hasta las 7, 8 de la noche, mucho. Dicen que las casas, las abandonadas, tienen que dar una cuota de entrada a 300 dólares, y dos dólares diarios. Y donde viven más personas, que pasa de mil dólares, cuando no hay ni para la comida. Porque no sabemos si vamos a llegar a nuestros hogares a ver a nuestros hijos. Las de la farmacia dicen, como dicen, no dejan de trabajar porque también tienen que mantener a sus hijos. Es así como los brejeles sucumben ante las extorsiones. Todo esto ocurre mientras la Policía Nacional aún no se pronuncia sobre los continuos ataques armados y actos vandálicos en contra de los negocios del sector. Y la Policía Nacional del Distrito Portete capturó a tres delincuentes que estaban asaltando a un bus de la línea 107 mientras realizaba su recorrido por las calles 41 y la F en el suburbio de la ciudad. Debido a una alerta, los uniformados lograron a darle, pues, alcanza la unidad y al interior se encontraron con dos antisociales que portaban un arma de juguete, mientras que el tercer sujeto fue captado y capturado también metros más adelante. Este último se movilizaba en una trisimoto homologada. Como evidencia, se recopilaron dos celulares, un arma blanca y, como lo decíamos previamente, un arma de juguete. Y seguimos celebrando a Guayaquil y qué lindo lo que les vamos a contar en estos momentos porque en la unidad educativa especializada hace mil lugares donde se educan niños neurodivergentes y se viven, pues, obviamente, las fiestas por los 489 años de fundación de Guayaquil. Sofía Huirnos va a contar, ella se encuentra justamente en el lugar y nos va a mencionar cuáles son las actividades para todos estos días. Adelante, Sofía, te escuchamos. ¿Cómo estás, Valeria, amigos televidentes? Nosotros estamos encantados de poder ver a estos chicos disfrutar y explotar al máximo todas las capacidades, desarrollar sus talentos, sus habilidades. En esta mañana, aquí en la unidad educativa ACENIR, una unidad educativa, como lo mencionaba Valeria, especializada en educar a niños neurodivergentes. Ellos hoy han decidido, pues, exaltar a su ciudad natal. Y, aparte, yo estoy aquí con Gia. Gia es una joven que ha preparado también algo especial para el día de hoy. Si Edi nos acompaña, ¿qué es lo que vamos a poder ver hoy día? Y lo que tú has preparado y ensayado todos estos días. La verdad, hemos preparado distintos bailes. También preparamos un lugar de comida que espero pueda a ustedes gustar. También hemos preparado morfinos. Morfinos. Y tú me dices que llevas ensayando uno. A ver, ¿le puedes decir a todos nuestros televidentes lo que has ensayado? Las coquetas son las tontas que dan la torcida del brazo. Yo no soy de las que gastan la pólvora en el gallinazo. Muy bien, muy bien. Aplausos, Gia. Muy bien. A ver, ¿sabes otro? ¡Wow! Tú me dijiste, es una espectacular, Hernán. Ya no me acuerdo. Tranquila, no importa. Pero Gia está contenta de aprender y también exaltar a tu ciudad, Guayaquil, con estas actividades y con tus compañeros. La verdad, me encanta poder representar a mi ciudad. Como yo le dije anteriormente, yo literalmente llevo en seguridad en las venas. Y me encanta poder siempre representar y alentar a los demás, poder del amor a su tierra. Así como dice, tan guayaquileña que lleva encebollado en las venas. Pero vamos a seguir con este recorrido en esta unidad educativa, porque como ya les mencionábamos, ellos tienen bailes, ellos han practicado amorfinos, pero también tienen una feria totalmente gastronómica con platos de Guayaquil y también para que podamos un poco hablar con la rectora de esta unidad educativa y con más chicos que han preparado. Ustedes tratando de integrar jóvenes, padres, niños en estas actividades, sobre todo para exaltar a la ciudad de Guayaquil. Claro que sí. Esta actividad se ha hecho para festejar a nuestro querido Guayaquil, pero también darles la oportunidad de unir a la comunidad educativa ASEMIR y darles la oportunidad a nuestros niños de demostrar todo lo que tienen, sus capacidades, sus habilidades. Es un momento para nosotros de fiesta. Así es. Rápidamente vamos a hablar. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamabas? Leonardo Méndez. Leonardo. A ver, haznos el recorrido por toda esta mesa gastronómica. Encebollados aquí hay. Encebollados, aquí hay corbiche. Corbiche de pescado. ¡Qué rico! Bien guayaquileño todos esos platos. ¿Qué más tenemos? A ver, muéstranos. Patacones con queso. Patacones con queso. Mondongo de guatita. Bien guayaquileño también. Chicha resbaladera. Eso, chicha resbaladera. ¿Qué más? Tallarín de pollo. Tallarín de pollo. Y por último... Pollo de pescado. Pollo de pescado. Y lo último, ya lo último que vamos a mostrar. Caldo de... A ver, salchicha, caldo de salchicha. Muy bien, caldo de salchicha. ¿Todos estos platos que representan a tu ciudad? Representan a mi ciudad. ¿Cuál es tu plato favorito de todos los que hemos visto el día de hoy? Encebollado. No, estamos de acuerdo. Yo no soy guayaquileña, les cuento, pero también mi mamá es guayaquileña. Y el encebollado también es uno de mis platos favoritos. Y que resaltan justamente lo que es ser guayaquileño. Y como estos chicos que el día de hoy, Valery y amigos televidentes, han decidido celebrar a su ciudad, celebrar a Guayaquil, empezar esas festividades, demostrando sus talentos, sus dones. Y mejor que hacerlo en compañía de sus maestros, de sus padres de familia y de sus compañeros. Aquí los dejamos con imágenes de lo que están haciendo, de lo que van a seguir haciendo, no solamente hoy, sino durante toda esta semana. Buen día con todos. Denuncias en 24 horas. Arrancamos con las denuncias, 9 de la mañana con 21 minutos. Y les contamos que en las calles Luque y García Moreno, a la altura de la piscina olímpica, esto es en pleno centro de la ciudad, un bus de transporte urbano es captado, obstaculizando el paso Zebra, bloqueándolo mientras espera el cambio del semáforo. Por lo menos, no sé, pasó a la luz roja, que eso hubiera sido lo habitual que lamentablemente se ve en la calle. Conductores de la zona aseguran que no es el primer caso, ya que los choferes de transporte público todos los días hacen ese tipo de irregularidades, por lo que piden a la ATM también que se haga el control respectivo, para que también entiendan de qué es lo que tiene que cambiar. Hemos hablado muchísimo del servicio que se ofrece, entonces para que también tengan en cuenta estas falencias. El disco es 1748, para que lo tengan también muy en cuenta. En la altura de la Caraguay Chiquita, esto es en el noroeste de la ciudad, cuatro sujetos que se transportaban dentro de un bus de transporte público, específicamente la línea 118, pues asaltaron la unidad. Uno de ellos, con arma en mano, amenazó al conductor del bus, ustedes lo veían previamente, era un sujeto de rojo que salió corriendo, mientras los otros se encargaban de quitarle las pertenencias a los pasajeros. Esto ocurre, señores, todos los días. Y en las imágenes vemos también incluso que hay una niña, aproximadamente unos cuatro años. Qué terror para esas personas que diariamente tienen que sufrir también de todas estas atrocidades, estos delincuentes. También hemos hecho la denuncia en más de una ocasión de lo que pasa dentro de las unidades de bus, para que también la policía haga lo suyo y pueda detener a todos estos sujetos. En el sur de la ciudad, en la ciudad de La Valdivia, esto es en el bloque 20, para ser más exactos, moradores de la zona denuncian que se ha hecho un hueco al lado de la alcantarilla y se ha derramado un líquido que produce mal honor. Seguramente alguna fuga es lo que se ha hecho, y son aguas hervidas lo que va saliendo justamente de este orificio. Aseguran que ya se han comunicado con las autoridades correspondientes, en este caso es Interagua, pero no han tenido la respuesta. Entonces aquí se hace un llamado bastante urgente, en vista de que este problema tiene por lo menos unas tres semanas. Y claro, las molestias son evidentes, miren todas esas aguas hervidas que están empozadas, también teniendo en cuenta que hay días en donde el sol está bastante fuerte y hace que todo este vapor se suba y estos malos olores sean insoportables. Imagínense ustedes donde las ventanas pueden abrir, entonces es lo que se pide, que se dé la atención urgente por parte de Interagua, que es la empresa encargada de atender ese tipo de situaciones. Bloque 20 de la ciudad de La Valdivia, en el sur de la ciudad. Un vehículo de transporte pesado, vamos a ver lo que hace justamente en un retorno del kilómetro 20 de la vía a la costa. Sabemos que esto no es permitido para ellos, sin embargo, pues vemos que es algo que continúa ocurriendo. Hace un par de semanas mostrábamos también en imágenes cómo han sido captados haciendo las mismas maniobras en esa misma zona. Entonces aquí nuevamente un llamado al control por parte de la ATM en la vía a la costa. Hemos hablado tanto de los horarios, también de los retornos que no son respetados y también aquí me atrevería a decir incluso a cómo se transporta todo ese material. Parece que son cartones, pero no es la manera, porque todo material que es transportado tiene que ir completamente tapado con un tolo o una tela especializada justamente para aquello, para que no haya ningún tipo de riesgo al momento de circular con todo este material. Así que hay también otra falencia ahí captada en la vía a la costa. 24 horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos de construcción de los viaductos sobre la avenida de las Américas. Personal militar permanente se encuentra desplazado en las diversas cárceles del país. Y 24 horas, en el momento exacto. 9 de la mañana con 25 minutos, algo terrible. Cinco integrantes de una familia fueron asesinados al interior de un bus interprovincial que viajaba de Huequil a Tulcán. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos, quien se encuentra en el lugar donde ocurrió este hecho violento. Bernarda, adelante. Buen día. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, nosotros ya nos hemos trasladado justamente a la vía que conecta Babaoyo con San Juan. Podemos observar cómo está justamente el ambiente a esta hora de la mañana. En nuestro recorrido realmente no hemos observado presencia ni policial ni militar. únicamente presencia de agentes de control de tránsito de la CTE y de la ANT, respectivamente. Es importante mencionarles, y mi camarógrafo me ayuda, que justamente acá, en ese paradero, es en donde ocurrió este hecho violento. La noche de ayer, la masacre mencionada al interior de este bus interprovincial. Y es que un total de cinco integrantes de una familia fueron asesinados. Los hoyo excesos se habrían subido a la unidad en Babaoyo. Entre las víctimas mortales hay un menor de edad, un niño de apenas cuatro años. Los asesinados quedaron en los asientos y pasillos del bus en medio de los demás pasajeros. Fueron realmente momentos de terror para todos los pasajeros que se transportaban en este bus, que cubría justamente la ruta Guayaquil-Tulcán. Hay dos heridos, y se trata justamente del chofer y el oficial del bus, de acuerdo también a la información que han proporcionado las autoridades respectivas. Los atacantes habrían interceptado el bus, dispararon hasta lograr que la unidad de transporte se detenga. Ingresaron al bus, identificaron a las víctimas y les dispararon. Por lo tanto, se estaría descartando el robo a la unidad, de acuerdo justamente a lo que nosotros conocemos hasta este momento del día. Las víctimas mortales ya se encuentran en la morgue de Babaoyo. Esto ocurre, recordemos, días después de que el gobierno informara que se han incrementado los controles militares y policiales en las carreteras del país. Podemos observar a esta hora de la mañana cómo se encuentra el ambiente aquí justamente en esta arteria vial que conecta Babaoyo con San Juan. No hay control policial ni militar, únicamente hubo control, pues, de miembros de la ONT y también de la CTE. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento del día desde esta arteria vial. Más detalles, en todo caso, nosotros les tendríamos en nuestro noticiero de las 13 horas en 24 horas. Ustedes continúan con más. Gracias, Bernarda. Seguramente tendremos más información a la una de la tarde en la emisión central. Y ahora les contamos ya para finalizar con algo realmente lamentable. Frecia Saavedra, conocida como la señora del pasillo, falleció a los 90 años en Guayaquil. La guayaquileña era considerada como una de las mejores exponentes de este género musical, por lo que representa seguramente un golpe bastante fuerte para la historia de la música de nuestro país. Su carrera empezó cuando ella tenía cinco años de edad apenas y grabó seis temas musicales con Julio Jaramillo, artista ícono del pasillo ecuatoriano. También el velatorio de la reina del pasillo se realiza en las salas de velación del cementerio Jardines de Esperanza, eso en el norte de la ciudad, y se prevé que a las 10 horas, es decir, en pocos minutos más, el cuerpo de la guayaquileña se ha trasladado a Radio Cristal para que sus fanáticos puedan despedirla. De esta manera también de homenaje y consideración a cada una de estas personas que por años han disfrutado de la música de Frecia Saavedra, también de la mano de Ilda Murillo, su hija, así que es un momento bastante sentido. Y también se dice que la música no muere, ¿no? Esta prevalece por las generaciones y con el pasar de los años, y sin duda una de las máximas exponentes del pasillo ecuatoriano, pues va a recibir este caso por todos los fanáticos de ella, y quienes la llegaron a creer bastante por lo que representó justamente en el ámbito musical, le darán este último adiós. Con esto de aquí, amigos, nos estamos despidiendo.